DJ Glass, el Internacional, Rompe Music, Origen Records, Yesu Music, Es un sentimiento, una energía. Es algo que me dice que la vamos a pasar muy bien, 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 tú me dices al oído que anda borracha, que anda borracha y quieres hacer el amor. Que anda borracha, que anda borracha y quieres perder el control. Corre, corre, sin prisa, corre, corre pero siente la brisa, viene cancha como me acaricia, caliente frío, así me hipnotiza. Esto se trata, esto se trata, de que me atrapa y me besa en la mañana, a mí me gusta como que no tú me tratas, con esa trampa de niña mala. Esto no es casualidad, casualidad, nos encontramos y pam 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 pam. Es casualidad, casualidad Nos encontramos y pam, pam, pam Quieres hacer el amor Quieres perder el control Es algo que me di Que la vamos a pasar muy bien Bien, bien, bien Tú me dices al oído Que anda borracha, que anda borracha Y quieres hacer el amor Que anda borracha, que anda borracha Y quieres perder el control El control, el control, el control Y quieres perder el amor Oye, 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 oye Me he borracho con un kiló No importa lo que diga la gente Somos más que amigos Ese perfume tan particular Es su manera de pensar Es casualidad, casualidad Nos encontramos y pam, pam, pam Es casualidad, casualidad Nos encontramos y pam, pam, pam Quieres hacer el amor Quieres perder el control Algo, hago, tailor Algo Algo Quieres hacer el amor Madre quie Quieres hacer el amor Quieres hacer el amor Quieres hacer el amor Qué hermano Quieres hacer el amor Origen Records Jesu Music Es un sentimiento, una energía Un capítulo más Gracias por ver el video Gracias por ver el video